Este sujeto utilizaba el seudónimo de Songoku en la red social Facebook para captar a menores de edad y mostrarle fotografías obscenas. Su detención se dio luego de la denuncia de un padre de familia a la policía. Es el papá de dos menores de edad, de 11 y de 14 años de edad, denunciando que sus hijas estaban siendo víctimas de delitos contra la libertad de ofensas al pueblo público. Hay una persona que se ha hecho pasar con el seudónimo de Songoku, ha entrado al Facebook de las menores de edad y les ha mandado fotos obscenas, enseñando sus miembros viriles a las menores de edad. Esta situación ya hace una semana, ese muchacho ha estado dejando a estas chicas y el día de ayer han entablado conversación para encontrarse el día de ayer en la noche. Cosa que el día se ha formado un operativo policial, se ha realizado un operativo policial y se ha logrado la intervención de esta persona. ¿Y qué se trata? Se trata del Gianfranco Luis Durán Quijano, de 28 años de edad. Este se le ha intervenido por inmediaciones del Instituto Superior Pedagógico de Guaraz. Luego de ser intervenido por los delitos contra la libertad, ofensa al pueblo público, la policía logró también incautar a Luis Durán Quijano una laptop que contenía varias fotografías de menores de edad. Toca ahora a las autoridades investigar si este sujeto trabajaría para alguna red de pornografía infantil. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!